Christophe Galtier inicia con el pie izquierdo su aventura en el Paris Saint Germain, descubre qué pecado cometió. Hablando de fichajes, buenas y malas noticias para el glorioso Paris Saint Germain, entérate por qué. Se desvela la lista negra de Christophe Galtier y finalmente malas noticias para PSG hoy. Ah, y pues tenemos también información de Neymar Jr. Un gran programa nos espera. ¡Comenzamos! El día de hoy tenemos el gusto, la alegría de saludar a Pilar Alucha, hermoso. Muchas gracias por estar pendientes de estos humildes videos. Empezamos con las declaraciones desafortunadas de Christophe Galtier en la rueda de prensa de su presentación como nuevo técnico del Paris Saint Germain. Romain Maville, el líder del Coupe Collective Ultra Paris. Bienvenido al Coupe de Francés. ¿Qué opinan? De los orígenes del nuevo entrenador del PSG. Y dijo que, si bien como persona consideran que él podría darle otra cara al PSG y la decisión de traerlo por parte del presidente Nacer al Kelafi fue correcta, o sea, la decisión de traer a Galtier le molestó bastante esta declaración que hizo cuando se le pregunta acerca del Parque de los Príncipes. Galtier dice en la rueda de prensa, el Parque de los Príncipes no es un estadio donde hay el mejor ambiente, sí es un símbolo del fútbol francés. Esto hizo enfurecer a el colectivo Ultras Paris. Realmente sí estuvo muy fuera de lugar la declaración y además en redes sociales esto fue aplaudido por la afición del Olympique de Marseille. Entonces, conociendo el temperamento de este grupo, si bien hoy ha declarado que está a favor de Galtier, pues esto va a provocar que la paciencia de este colectivo sea más corta con Christophe Galtier. Bueno, esperemos, yo deseo realmente que pues las cosas vayan bien entre el colectivo Ultras Paris y Galtier, porque si esto es así quiere decir que le estará yendo muy bien al equipo. Yo el día de hoy quiero hacer una declaración y fijarla para la posteridad para toda la vida. Si bien yo no estoy convencido o estaba convencido del proyecto Galtier, si bien yo no pedía a Galtier como nuevo técnico del PSG, no soy egoísta como para desear que le vaya mal a esta persona que se ve que es muy buena persona y a este proyecto con la única finalidad de yo llevar razón. No, yo espero realmente equivocarme y que a este señor y su equipo de trabajo le vaya muy 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 bien. Y como aclaración del video pasado, bien, yo lo único que hacía era contrastar las declaraciones de Nasser Al-Kelafi, que hizo dos días antes de la presentación de Galtier, que dijo que era muy 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 importante el origen de los jugadores del Paris Saint Germain, que él aspiraba que todos habrían nacido en París. Del otro lado, el mismo Nasser Al-Kelafi dos días después, cuando presenta a Galtier, dice Ah, no, 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 no hay ningún problema. Galtier hace a un lado sus orígenes marseñeses y pues ya está. Dedica a partir de ahora cuerpo y alma al equipo rojo y azul, cosa que pues bueno, en las mismas palabras de Nasser Al-Kelafi no es algo que yo opine, pues bueno, hay una contradicción dos días después. Eso es todo lo que planteaba sobre la mesa. Continuando con el tema Galtier, parece ser y nuestras informaciones nos dicen que ya habría estado en pláticas estos últimos días y estará en pláticas estos días por venir y tiene la intención Galtier y Luis Campos de limpiar la plantilla porque ellos dicen que un jugador que casi no juega es un jugador desafortunado. Entonces ellos quieren limpiar la plantilla y quedarse con un número lógico suficiente de jugadores con lo cual pretenden tener un mejor ambiente, un mejor humor dentro del grupo. Y pues bien, se ha filtrado la lista de quiénes son los que tendrían en mente sacar Galtier y Campos porque ya saben, declarado por Galtier mismo ellos trabajan en conjunto, se consultan todo. Sería Julian Draxler, Mauro Icardi, Tilo Kerr, Abdudia Loh, Levin Kurzawa, Ander Herrera, Paredes, Wijnaldum y Calimuendo. Este último con asterisquito que podría quedarse si el PSG encuentra cabida en otro equipo para Icardi y Julian Draxler. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero bien, ya hay lo que en otros países se le conoce como listra de transferibles. La que no quiere irse de París y no por el amor al equipo o a la ciudad, sino más bien por un asunto salarial, es Wanda Nara acompañada de su esposo Mauro Icardi. Yo no quisiera que se fuera a Wanda Nara, la verdad. Wow, qué linda mujer, cómo quisiera ser el dueño de su corazón. Bien, siguiendo con la nota, es que resulta que colocar a Icardi en algún otro equipo es muy difícil porque primero, él quiere regresar a Italia, pone como prioridad, pero si bien no le hacen el feo, los equipos italianos no están dispuestos a pagar su alto salario y pues tampoco una transferencia. Además, en la semana se dice que, según Lebut, que hay un contendiente, alguien que levantó la mano por hacerse los servicios de Mauro Icardi y de Wanda Nara. Y se trata del recién ascendido Monza, ascendido a la Serie A, cuyo dueño es el expresidente o primer ministro presidente italiano Silvio Berlusconi. Este club italiano, a menos de declaraciones, ya veremos en los hechos, expresa que quiere abrir la cartera y está tratando de pujar por Mauro Icardi y por Edinson Cavani, pero bien, Mauro Icardi ya se habría negado a fichar por este club, Mauro Icardi y Wanda Nara. Lo cual a PSG hoy nos pone muy contentos porque vamos a seguir teniendo Wanda Nara para rato. Tranquilo. Hablando de Italia, la buena noticia para el PSG es que, si bien no se ha llegado a un acuerdo por Milian Esquiriniar con Elsa Azuolo, van a reunirse en las próximas horas para llegar a un acuerdo, valga la redundancia, y que Milian Esquiriniar pueda ser presentado la siguiente semana. Se presume que es martes, caso contrario a Renato Sánchez, que medios de información declaran que el Milán se habría adelantado por los servicios de este jugador y había puesto sobre la mesa 10 millones de euros por este jugador del Lille, pretendido por Campos y por Galtier. Pero, según el medio Sky Sports, no todo estaría terminado, sino que el agente Jorge Méndez podría inclinar la balanza aún del lado del PSG. Vamos a ver qué sucede. Este refuerzo sí me interesaría a mí que llegara. ¿Ustedes qué opinan? Pónganlo en la caja de comentarios. Ya saben que aquí respondemos, no solo leemos, respondemos todos, todos los comentarios. Es por eso que este canal reparte muchas alegrías porque los contestamos en serio. No solo le ponemos jiji, 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 hola, lo contestamos bien. Es por eso que debes suscribirte a este canal y ser parte de la mejor comunidad del PSG en español de toda la galaxia y del planeta Vulcano. Bueno, y cerramos con una noticia un poco en serio y un poco en humo. Lo serio es que pasan los días y se confirma que Christophe Galtier sí quiere quedarse con Neymar y lo quiere en su equipo y lo quiere en su once inicial. Le está tomando cariño al jugador brasileño. Ya la parte que es un poco chisme es esta anécdota que ha surgido acerca de que la nueva dirigencia del Chelsea, la que viene a sustituir a Abramovich por el conflicto que ya todo mundo sabemos y esta nueva directiva habría llegado con la intención de dar un golpe comercial y llevar a Neymar a el Chelsea. Pero que el ex del PSG, Tomás Tuchel, se habría negado rotundamente y habría dicho no, 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 yo no quiero a Neymar Jr. aquí, entonces saquen esa idea de la cabeza y pues estaría en disputa el dicho del entrenador y pues los dueños del equipo, los nuevos dueños del equipo y pues ya con Galtier que quiere mucho ahora a Neymar pues creo que esa posibilidad de irse al Chelsea ya se cierra totalmente. Y pues ya está, estas son las mejores noticias del día de hoy les espero hayan disfrutado este recopilatorio que hicimos con mucho, mucho, mucho amor ya lo saben, si quieren apoyar a este canal por lo que cuesta un frappuccino al mes pueden hacerse miembros del canal o hay una suscripción que tiene un precio simbólico aún más barato que es la sección, la sección El Tier Kimpembe pero de todos modos, de todos modos quien quiera que se pase por aquí quien sea, que comente, que aporte algo al canal aquí lo apreciamos de todo, todo, todo corazón y pues ya está, esto fue, pues ya, ya no me repito la despedida ¡Ale, pali! ¡Fantasear! Ven a mí Conquistar Te quiero yo Juventud Un misterio Vas a descubrir Todos quieren pronto vivir Te quiero yo ¡Fantasear! ¡Fantasear!